Hola como están el día de hoy estamos viendo esta hermosa muñeca Kia Haar Ella es una muñeca de edición especial del día de los enamorados Les quiero enseñar por aquí esta fotografía de una peluca que se está vendiendo para que te conviertas en toda una Rainbow High Y bueno sigamos con la muñeca Y les voy a decir que no me fue muy fácil encontrarla Ahí le batallé un poco para encontrarla porque está como un poco escasa o no sé si más adelante llegarán más a las tiendas Pero yo la conseguí Me gustó mucho la muñeca pero el precio estaba un poquito más alto que el de las demás muñecas Ese muñito es lo único que yo le vi de diferente que las demás muñecas Porque en sí trae una muñeca, trae un cambio de ropa y unos zapatos, igual un estante y el cepillito Pero para hacer edición especial debería de haber traído un dije, una cadenita o algo alusivo al 14 de febrero Para que justificara el precio Las muñecas como las animadoras Ellas tienen el precio más bajo pero ellas no tienen ni estante ni cambio de ropa Así que justifica su precio Esa muñeca pues quiero saber que me digan que es lo que justifica el precio Porque creo que ese moñito que le pusieron no es lo que la justifica O quizás sea que hicieron muy pocas de ellas y por eso el precio es un poquito más alto Pero bueno, la conseguí y la tengo aquí conmigo Y me da mucho gusto de tenerla porque de verdad sí está muy hermosa Mira, te muestro la caja por la parte de atrás Así es como luce ella Sus zapatillas son de un arcoíris, están hermosísimas El pantalón con sus corazones Ahí podemos ver esa blusa Y la siguiente blusita blanca que trae encima se le puede quitar Los colores que le pusieron son hermosísimos Y las troncitas también Y como pues ya te dije el detalle que la hace lucir muy bonito como para un regalo y todo Es el listón que le pusieron En la parte de arriba antes tenía un plástico que era con el que lo sosteníamos Ahora lo sostenemos con este listón dorado Este listón también lo lleva ahí en la cajita pequeña donde va el segundo outfit Sí le da un toque muy bonito porque la verdad sí se ve divino Y bueno, te voy a mostrar rápidamente las demás muñecas de la serie 2 La serie 2 Como puedes ver tiene diferentes muñecas Que como ya te había dicho pues traen la muñeca, el outfit y los zapatos Pero obviamente no tienen ese listoncito que es lo único diferente que no tienen Pero mira que belleza Estas muñecas, este donde las encuentro Yo encontré algunas, este como todas estas de la serie 2 Las muñecas de las muñecas de las corristas Y bueno, por ahí están las demás muñecas que están ahí esperando Esperando a que les toque abrirlas No sé por qué pero yo soy una persona que me gusta mucho verlas en sus cajas Siento que desde ahí se mantienen más limpias, menos dañadas y por más tiempo Pero también ocupan mucho espacio Así es que algunas como la re mujer que tienen las cajas muy grandes Sí las vamos a empezar a sacar de sus cajas para así ahorrar espacio Y bueno, comenzamos y miramos esta belleza de mujer fuera de su caja Y como la puedes ver pues tiene su estante Trae unos ganchitos, un corazón donde trae sus zapatos También puedes ver el segundo cambio de ropa que ella tiene Y puedes ver que está divino Y mira, aquí ya te había dicho de sus ganchitos También trae un cepillo pero cuando lo saqué de la caja Se me olvidó ponerlo en la mesita que estaba grabando Así es que no salió pero es un cepillo del mismo tono que el estante Y bueno, voy a enseñarles Bueno, les quería enseñar que la caja al quitar la muñeca Este tiene un corazón en la parte de atrás Que tiene el mismo efecto que las cajas Que al darle la luz pues se ven de diferente color Y bien, mira, aquí te puse los zapatitos para que mires Y la muñeca para que la admires Que bellísima es Y mira que hermosos son los colores que lleva en su cabello Realmente me encantaron ¿Ves? Que bonito se le ven los risitos que le han hecho No sé si al lavárselos se le desharían y se le volverían a hacer O simplemente como tienen productos se ven así Este, muy bien definidos Ella por lo pronto no le pienso lavar el cabello Tengo a Bella de la serie 2 Que como vieron ya la saqué de la caja A ella este, si le voy a lavar su cabellito Porque también tiene así los rulitos Mira, te quiero enseñar este, como se ve la ropita más de cerca No sé si alcanzas a notar que este, el pantalón tiene letras Y unos brillitos metálicos que se le ven muy bonitos Y trae un cinturón en color negro con la hebilla de corazón Por aquí encontré este sombrero y se lo puse Pero no viene con ella, así que se lo quitamos Y mira, lo que no me gustó de los zapatos Es que se le zafan bastante Así es que sería muy fácil de perderlos No sé, quizás le ponga algo para que no los zafen Y para no quitarle la ropa ahorita y tardarme tanto Simplemente se la puse a su amiga Ella igual tiene el color rosa Así es que estarán compartiendo el outfit Pero ya saben que pues estos outfits Vienen con la muñeca Kia Y para que hubiera sido muchísimo mejor Hubieran sacado a ella junto con un chico Para que así fuera la pareja ideal Para el día 14 de febrero Pero ahorita como saben solamente ha salido un chico Pero por ahí ya tiene una parejita Y miren Este, esta chamarrita Se le quitan los hilos muy fácilmente Así hay que tener cuidado Yo simplemente la porté Y mira que bonitos zapatos Y los calcetines con ese toque se ven geniales Mira la chamara Este, como ves Tiene algunos parches Para que se vea muy original También tiene letras Realmente si le pusieron este mucho empeño En hacer algo muy hermoso Y que tal Les encantó esta chaqueta Pues se las prestamos Ella feliz de prestarle la chaqueta a su amiga Pero dice Amiga me estás robando cámara Así es que ahora sigo yo Bueno las dos están hermosísimas Díganme cuál outfit le gusta más a ustedes El que ella trae O el que se puso su amiga Yo pienso que los dos están muy muy hermosos Le hubieran puesto una bolsita Ahí en forma de corazón O no sé Yo se me ocurre como que hubiera venido Con una bolsita Con un perrito ahí adentro Un peluchito o algo Pero miren les quiero enseñar La belleza de aretes Que ella tiene Ellos siempre utilizan Este Muchos accesorios Mira aquí tiene O este Love Un broche para su cabellito Que se le ve espectacular Ay por aquí se le anda cayendo este arete Vamos a zafárselo Que bueno que me di cuenta Y no lo perdí Y como puedes ver Dice rainbow La palabra rainbow Siempre aparece En estas muñecas En alguna parte Ya sea en la ropa En este caso Serían los aretes Que los acompañé Con los zapatos Como ya te dije Se le caen mucho Así que se los quité Porque Como puedes ver No tiene nada Como algo que los atoren Y se le caen Súper Súper Facilísimos Y ella es La reina De corazones Y bien Mira que Hermosísimos Ojos Tienen Y ellas Tienen La piel Brillosísima Muy hermosa Mira su amiga Se cansó De estar esperándola Y se sentó Bueno la verdad Es que ya que le puse La chaqueta No cabía en el estante Aquí por aquí Se las muestro Este Les tomé Unas fotografías Para Mostrarles La belleza De estas dos Chicas Aunque Sigo pensando Que la cámara Está dándole Una preferencia A una de las dos No es cierto Las dos están Súper Súper Divinas Como puedes ver En esta foto Yo ya Le había lavado El cabello A Bella Y le hice Un chongo alto No sé Pero me gustó mucho Como se veía Con su chongo Como una diva Divinísima Este Aquí No sé si Lavarle el cabello Porque Pienso que se le van A deshacer Esos hermosos Rulos Que tiene Y no sé Me encantaron Me gustaron muchísimo Creo que se le ven Muy muy hermosísimos Y no sé si alabarlo Los vaya a perder Y entonces Me quede con un cabello Súper mega Lacio Aunque Pues ya veremos Si lo intento O no Me gusta mucho Que estas muñecas Nos están Dando Muchos tonos De colores Ya tanto De ropa Como tonos De piel Este Ya próximamente Que veamos Las demás muñecas Podemos ver La muñeca Una que se llama Cristal Una que trae Tono de ropa En morada Que ella tiene Su piel Bastante Este Oscurita Y Y esta muñeca Pensé que iba a ser Bastante difícil De encontrar Pero fue una De las primeras Que encontré Y mira Por aquí Te quería enseñar Este Algunas de las Muñecas Que están ahí Como en espera De que yo Las abra Pero Pues no Por ahí Si alcanzas a ver La del día de muertos Ya hice un video De esta muñeca Ahí lo tengo Espero que lo vaya a subir Aunque lo grabé Justamente el día De los muertos Así es que Se pasó el día Y dije Como voy a subir un video Diciendo el día de los muertos Y ya pasó Pero bueno Ahora vamos a seguir Viendo A esta hermosa Y divinísima Muñeca Espero que pronto Tengas la oportunidad De encontrarla Yo Primero la busqué Por internet Este En una página Donde Revenden Por así decirlo Pero la pusieron Súper Súper carísima Después la busqué En la página web De la tienda Y me decía Que no estaba disponible Ni para Enviarte a la casa Ni para recogerla Fuera de la tienda Que algunas tiendas La tenían Pero Como Muy poquitas Pero de suerte La encontré Y nos vemos Y Un gran saludo Para todos ustedes Va Cuídense mucho Que estén muy bien Y les deseo Lo mejor Que estén Súper Súper Mega Bien Y nos vemos Pronto Goodbye Bye Antes de irme te quería enseñar este video que grabé en la tienda cuando andaba en busca de la muñeca Yo te aconsejo que si vas a salir a las tiendas a buscar algo no vayas ni el sábado ni el domingo porque hay bastante gente Yo ahorita estoy yendo a mitad de la semana y por la mañana que es cuando la tienda está casi completamente vacía Los pasillos están libres de personas por así decirlo, uno puede andar un poquito más tranquilo Igual cuando pagas no hay nadie en la fila y así también te cuidas y cuidas a los demás Porque así estás yendo a un horario que no hay tanta concurrencia Entonces puedes estar un poquito más tranquilo Pero igual siempre tomando las medidas de seguridad que se te piden Yo siempre uso mi tapabocas, siempre traigo un desinfectante para manos Y siempre trato de cuidarme lo más que puedo Solamente salemos una vez a las semanas a hacer compras Y ya de paso pasamos a ver que más encontramos por ahí Pero siempre como ya les dije con mucho cuidado Así es que hay que seguirnos cuidando porque ya saben que este virus aún no ha terminado Y como les dije de preferencia ir en horarios que uno sabe que no hay gente Y evitar los fines de semana que es cuando se aglomera mucho Y que estén bien, bye bye Y bueno esto es lo que encontré Que tengan un feliz y excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!